Para fertilizar el porvenir de la nación, en Granma 1069 escuelas abrieron sus puertas. Alumnos, maestros y familias protagonizan el inicio del curso escolar 2022-2023 con el rigor de un calendario apretado a terminar en julio que exige articular los esfuerzos de todos. La actividad provincial tuvo como escenario la apertura del seminternado Félix Varela en Bayamo. Dotado de 600 capacidades, instalación que recibió una adaptación, pues era una escuela especial. Estudiantes y la nueva generación de maestros alzaron sus voces para manifestar su compromiso de dar las mejores energías a la calidad de las clases. En Granma, más de 17.000 maestros aseguran el proceso docente y la directora afirmó prioridades. Tendremos que elevar la calidad del proceso docente educativo a partir de la formación de un ciudadano que ante todo conozca, ame y cuide a su patria. Seguir profundizando en la preparación y superación de los docentes para enfrentar la labor política y ideológica y la formación de valores. Fortalecer con argumentos sólidos y convincentes para influir positivamente en su comportamiento es una necesidad para todos. La ocasión, en medio de la jornada del educador, permitió conferir a tres educadores la medalla José Tey y a nueve la distinción por la educación cubana. Todos con una relevante trayectoria educacional. También el partido y gobierno reconoció organismos que elaboraron en la reconstrucción del centro. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.